Vida, salud y sanación, un programa especial para ti, tu familia y tu entorno. Elimina en seis días las piedras de los riñones con esta sencilla receta casera. Las piedras en los riñones, denominados cálculos renales, son algo realmente doloroso y molesto, pero que puede ser tratado mediante el uso de remedios naturales y caseros. Los cálculos renales pueden provocar distintos síntomas dependiendo de su composición, tamaño y situación dentro del aparato urinario. La hematuria aparece debido a las pequeñas heridas que causa la piedra por su paso por el interior de los órganos afectados. A veces, es su única manifestación. Dolor lumbar. En ocasiones, el dolor de los cálculos es menos aparente. Suele ser fijo y continuo en la zona lumbar, que es la que recubre los riñones. Este dolor se puede confundir con los dolores de hueso y articulaciones de origen reumático. Cólico nefrítico. Es el proceso más frecuente causado por los cálculos urinarios y se llevan a cabo cuando uno de ellos causa una obstaculización de la salida de orina desde el riñón. Esto provoca un dolor muy intenso, que aparece comúnmente en la zona renal, espalda baja, y se prolonga hacia la porción anterior del abdomen y los genitales. El dolor sube y baja intermitentemente y el paciente no encuentra ninguna postura que le calme el dolor. Es muy común también que aparezcan náuseas, vómitos, sudoración profusa e hinchazón abdominal. Es poco probable que provoque fiebre. Litiasis asintomática sin síntomas. Muchos cálculos no producen síntomas, o bien estos se descubren por casualidad mientras se están formando a través de un análisis de orina. Suelen ser cálculos que por su pequeño tamaño pueden pasar desapercibidos. Afortunadamente con esta simple y práctica receta, de una manera natural y en solo 6 días podrás eliminar la piedra de los riñones del mismo modo que el resto de la arena. Remedio casero para expulsar rápidamente piedras en riñones. El limón lo que hace es ablandar la piedra, mientras que el aceite de oliva suaviza el tu urinario para que la piedra descienda más fácilmente. Por último, la cerveza. Se encarga de dilatar los ductos urinarios. Todos los ingredientes se mezclan en un recipiente, como puede ser una botella, y se ingiere unos 1.7 onzas, 50 mililitros de líquido por la mañana, siempre con el estómago vacío. Luego de 3 a 4 días, se va a disolver la arenilla que está depositada en sus riñones y a los 6 días expulsará la piedra. Para muchas personas, este sencillo método de descalcificación ha tenido muy buenos resultados. Cabe aclarar que siendo todos los ingredientes naturales, probar esta receta no produce ningún tipo de daño ni efectos secundarios negativos. Advertencia. Nuestra recomendación es que debes tener conocimiento del volumen de la piedra que se encuentra en el riñón o uretra. Debido a que si es mayor de 15 milímetros, 0.59 pulgadas, puede producir mucho daño durante el proceso de expulsión. Vida, salud y sanación. Un programa especial para ti, tu familia y tu entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!